Vivimos una situación oscura, casi pues no tenemos nada. Tenemos la esperanza de que esto nos cambie. Mi nombre es Olga López Pérez. Trabajo aquí en este hogar comunitario de Bienestar Los Periquitos. Nosotros sin la energía, nos traían los alimentos y teníamos que salar la carne y eso. Se nos dañaban mucho los alimentos. Ahora con la energía, pues ya tenemos televisión, compramos una nevera. Y también los alimentos, toman el agüita fría, la licuadora para licuar los jugos. Antes todo eran rayados los alimentos y ahora pues ya todo ha cambiado. Bueno, aquí gracias a Dios cambió mucho esto porque nos llegaron estas plantas que han sido una bendición. Porque ya todo el pueblo está iluminadito. No se ve así como se veía, como un desierto. Estamos muy contentos. Para mí la luz del sol es vivir feliz.